La Mujer que yo quería 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 Pero ese no es tu problema Entonces no te pongas brava si yo te canto Y te digo de esta manera La Mujer que yo quería Y tú compraba un aguacate Y me daba dos tajajitas Y yo te decía de esta manera La Mujer que yo quería Pero el día de mi desgracia no ha llegado y viene cerca Porque después que tú me daba este desayuno Tú donde quiera que fuera tú buscaba una botella de leche de vaca Y tú me daba toda esa leche Y tú café Y yo te decía de esta manera Y yo te decía de esta manera Y yo te decía de esta manera La Mujer que yo te decía de esta manera Y yo te decía de esta manera Y yo te decía de esta manera Y yo te decía de esta manera Ella se llamaba Dayana Pero yo le decía Australia de cariño ¡Australia! Ábreme la puerta coño ¿Qué coño? Ábreme la puerta maldita ¿Qué tú estás haciendo? ¡Ay, ay, ay! Y ella me dijo ¡Ay papi no puedo! Y yo le pregunté ¿Y por qué? Y ella me dijo Dios Porque un cable de la corporación se cayó Y lo tengo aquí metido Adentro de la casa Y yo le dije No te apures Que ahí va tu papi a sacarte Ay, se llama el cable Ay, se llama el cable Ay, se llama el cable Que me está matando Ay, se llama el cable Ay, se llama el cable Ay, se llama el cable Que me está quemando Ay, se llama el cable Ay, se llama el cable Ay, se llama el cable Que me esta matando Ahí se cae el cable Ahí se cae el cable Ahí se cae el cable Que me esta quemando Ahí mamá Vamos a ver Las mujeres ahora, las mujeres ahora no se quieren casar, las mujeres ahora no se quieren casar, porque los hombres se portan muy mal, vamos a ver, que vamos a hacer, vamos a beber, vamos a ver, que vamos a hacer, algunas mujeres, algunas mujeres tienen dos maridos, algunas mujeres tienen dos maridos, uno pa' los gustos y otro pa' el bolsillo, más bueno que así, otro pa' el bolsillo. Vamos a ver, que vamos a hacer, vamos a beber, vamos a ver, que vamos a hacer. Y a ella le gusta que estén en Nueva York, ella le gusta que estén en Nueva York, porque en dólares son mucho mejor, porque en dólares son mucho mejor. Vamos a ver, que vamos a hacer, vamos a beber, vamos a ver, que vamos a hacer. Y a mí no me gusta eso muchachito, y a mí no me gusta eso muchachito. Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber, aquí está el más mejor. Vamos a beber, Marino Peralta, Marino Peralta, es el más mejor, Marino Peralta, es el más mejor. Ay, Marino Peralta, es el más mejor, Marino Peralta, es el más mejor. Ay, Marino, estoy en Nueva York, dices tú que estoy en Nueva York. Vamos a beber, Marino Peralta, es el más mejor. Vamos a beber, Marino Peralta, es el más mejor. ¡Gracias! Gracias por ver el video.